Ahora si, archivo, nuevo proyecto, nos vamos de largo, demo sería 10, ¿no es cierto? 9 fue el ubigeo, 10, entonces le llamo demo10, demo10 y le cambiamos de carpetita, bueno hace tiempo que no hacemos nada en casa, así que vamos a cambiar a capacitaciones UCB, demo, ya, aplicación MDC, web, MVC4, acepto, vacío Razor, y vamos a hacer un filtro, primero con cadena y luego lo cambiamos a matriz, ¿cuál es la ventaja de la matriz? Justo lo que acaban de ver no ha sido pérdida de tiempo, justo cuando trabajan con millones de registro, si tú trabajas, inicialmente mi primera versión era dentro de un bucle trabajaba con cadena, y el split era el cuello botella, se tiraba minutos, o sea, ¿me entienden? Yo esa búsqueda por millones, antes trabajaba con cadena y la cadena sacaba, a partir de la cadena un split y sacaba RAID, ya, eso lo tuve que eliminar, tuve de frente que pasarle matriz a mi función, no, con matrices las cosas rápido, con cadenas para millones de registros no funcionan, ¿ya? Se va a hacer lento, bueno, ahí se te dando el secreto del anterior, por eso no entendí, ya arranco, ¿te parece que cree mi controller llamado producto? Porque al final va a ser de producto, no haciendo de cero así, producto, a ver, un ratito, antes de continuar, habíamos visto el 8, ¿cierto? ¿cierto? El 8, ¿no? Ya, el 8, yo creo, según mi opinión, que el 7, el 7 debes ver, a ver, quiero ver si el 7 es lo que yo pienso, eh, UCB, ¿no? UCB, demos 7, yo creo que el 7 es lo que yo quiero, a ver, vistas, producto, ah, si es producto puede ser, ah, si, voy a copiarme el 7, déjame ver, dice, demos 7, filtro desconectado con testbox en cabecera de la grilla, esa quiero, la 7, ya, la 7, que es con cadena, la voy a convertir a matriz, ¿entendido? entonces, clic derecho, agregar elemento existente, jalo de la 7, doble clic, chévere, ya, luego clic derecho, agregar referencia, como no voy a cambiar nada, no voy a cambiar nada de frente, jalo las librerías de UCB, reglas, BIN, debajo, entidad más regla, código más entidad para la serialización, ¿no? ya, ya, listo, doble clic, ya está, entonces le pongo demo 10, aquí, renombro, ya está, ya está, ya, ahora, grabo, nos guiamos el 7, ¿cierto? 7, ya, jalo files, scripts, y styles, arrastro, ahí está, ya está, files, scripts, y styles, ya, ahora la vista, profe, view, producto, ya está, doble clic, profesor, o sea que está copiando, es igualito, no, 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 demo 10, filtro, desconectado, contextos en su cabecera y la grilla, ya, pero, está bien, pues, contextos, usando, ya no cadenas, sino usando matrices, ¿entendido? a partir de aquí ya cambia la historia, te grabo, profesor, falta el config, sigue reciente empezando, doble clic, voy acá, demo, webconfig, editar, y acá copio la cadena, ¿no? ya, borro esto, pego, ya, y copio estas dos líneas, ¿no? ya, y obvio que acá sería demo 10, ¿no? listo, grabo, cierro, y ejecuto, hasta ahí, ¿se entiende? es un ejemplo que hemos heredado, que trabaja con cadena, profesor, ¿puedes explicarme por qué dice que trabaja con cadena, y ahora va a trabajar con matrices? así es, ojo, los dos, me olvidé el startup, el startup está acá, rootconfig, y ahora se llama producto, consulta, y la acción, se llama consulta, consulta, elimino, el filter, que todavía no les he enseñado, y, el web API, que todavía no he enseñado, entro al global ASACS, y borro esas dos arranques, webconfig, ya, ahora sí, ya, esto hemos hecho hace como dos clases, tres clases, ¿no? ya está, entonces acá, escribo el 1, ¿no? que tenga la letra M y la A, y ahí está, ¿no? ¿se entiende? ¿se entiende? ya, pero no quiero los colores, así que el tema de los colores, vamos a quitarlo, el tema de los colores, era abajo, aquí, entonces esto era para los colores, ya no va, por lo tanto, solamente va esto, esto, así, y nada de colores, ¿entendido? ¿se entendió? esto, ¿para qué era esto? para buscar, para buscar, ¿no? sí, así nomás se sabe, nada de colorcito, ¿sí? el color acá no me interesa, 1, M, A, perfecto, O, P, perfecto, O, chévere, ya está, ¿está bien? ¿hasta aquí se entiende? ya, profesor, ¿por qué usted dice que trabaja, que está trabajando con cadenas? te explico, cuando yo llamo a producto listar, ¿no? se supone que llamo a un controlador, y el controlador devuelve una data, esa data la recibo en este array, pero este es un array de string, ¿me entiendes o no? este es un array, este split saca un array, más o menos para que tengas una idea, o sea, sí, ahí es un array, pero un array de cadenas, algo así, ¿no? esta variable, que dice lista, es un array, por ejemplo, que dice 1, chai, 18, 3.5, 5, y este es el otro elemento de array, 2, chai, por valores, esto, es un elemento de array, pero es una cadena, 1, chai, 30, 2.5, 10, esto es el segundo elemento de array, este es el segundo, ¿me entiendes? o sea, ese es un vector de cadena, ahora lo que quiero es, la verdad que sea, ¿qué? una matriz, ¿por qué profesor? te explico, porque si tú vas a hacer un bucle, y en ese bucle, tú vas a hacer sprint, como estoy haciendo ahorita, no funciona para gran cantidad de retiro, se va a demorar, hay que saber técnicas, ¿no? por eso no entiendo, a la hora que tú filtro, yo estoy haciendo esto, filtrar, y yo hago esto, esta instrucción, si me, ¿no? es la que origina la demora, disculpa, esta, este split, en un bucle de millones, te puede consumir bastante tiempo, ¿entendido? es preferible, por ejemplo, a ver, un bucle, de un millón, o de, ya hemos acabado de enseñarles, de 100 millones de registros, es al toque, en 30 milisegundos, si dentro del bucle, yo lleno una matriz, igual es 30 milisegundos, si hago un i, igual es 30 milisegundos, pero si hago un split, de 30 milisegundos, podría pasarse a 40 mil, captas, no captas, understanding, por eso les dije, o sea, trabajar con millones de registros, es una especialidad, ¿entendido? ahora hablan de big data, de cognitive, ¿no? de ciencias cognitivas, de, hay un montón de, ya chévere, todo bacán, y, y tu programación, para esa gran cantidad de datos, va a seguir siendo la misma arcaica, la que no trabaja con gran cantidad de registros, de nada sirve que tengas, data science, ciencia de datos, este, de computación cognitiva, porque al final, tú no puedes explotar toda esa gran cantidad, bien, persona, la nube si explotar está bien, pero la nube explotar, pero luego, ¿cómo va a llegar a ti, a tu aplicación, a tu app, o a tu browser, cómo llega, o sea, cómo se transfiere, tienes que, cómo después la manipulas en el browser, tienes que tener técnica, ¿entiendes? es lo que te estoy hablando ahorita, es lo que enseño yo, yo no enseño Busan, Angular, Iquery, yo enseño técnicas, técnicas, ¿entiendes o no? no confundas, ¿de qué vale? a ver, si tú me dices Angular, Iquery, Bustras, Knockout, Ember, lo que quieras, ABC hasta la Z, ya, yo solamente te hago una sola pregunta, ¿en qué me va a ayudar acá? si me ayuda, va acá, MapReduce, que me filter, la programación reactiva, la programación funcional, o sea, ¿cómo me va a ayudar? a lo que yo estoy haciendo, si me va a ayudar, la aprendo, si no me va a ayudar, no la aprendo, no la va a aprender, porque me piden todas las empresas, al final las empresas, ¿qué saben lo que piden? ¿sí? bien, ya, bien claro dicho, entonces, profesor, ¿qué va a hacer? arranco, antes, creaba la tabla, y eso está bien, esto crea una tabla, esto crea, perfecto, eso no va a cambiar, y luego acá, vamos a meter una rutina, crear matriz, ya está, y, esta cosa, profesor, crear matriz, ¿dónde está? dame un minuto, va a estar acá, function, crear, matriz, ¿se entiende? y en vez de filtrar productos, se va a llamar, mostrar matriz, ya, ya no se llama filtrar productos, se va a llamar, ¿qué? crear matriz, mostrar matriz, ¿se entiende? por sobre, ¿y dónde va la matriz? yo sigo trabajando con la lista, yo sigo trabajando con la lista, nadie dice que no, pero también, necesito trabajar, con la matriz, son dos variables, la lista, que contiene un array de cadenas, y la matriz, que es la que yo voy a operar, para miles o millones de registros, ¿no? que está vacía, sigue, profesor, seguimos, crear tabla, ya, aquí está, crear matriz, ¿cómo se creó una matriz? bueno, así, se toma, la lista, el tamaño de la lista, y ahí, hago esto, esto, caballero, no hay otra, la primera vez, que yo voy a crear la matriz, tengo que hacer el split, por sobre, usted dice que eso es lento, no, la primera vez, con gran cantidad de registros, es lento, pero si lo hace de poco, no es lento, de todas maneras, hay que iniciar llenando la matriz, pero si lo haces en una búsqueda, malogra la experiencia de usuario, eso tiene que ser al inicio, cuando vas cargando detrás, por segundo plano, por ser como, ya, a ver, declaro mi variable, campos, campos, todo esto, acá, así, ya está, producto es lista sub i, está bien, campos, ahora que, bueno, campos, campos, y luego mi bucle, todo esto, estas tres, aquí, y luego mi bucle, que es este, no, pero profe, si es eso, pero acá sería número de campos, y le digo matriz, corchete, y, pero acá y empieza en uno, si no, vamos a ponerle, ¿por qué le he puesto uno? porque el cero está en la cabecera, profe, ya, pero entonces ponle cero, y acá más bien ponle más uno, ¿te digo no? ¿para qué? para que sea matriz sub i, igual, acá profe, así, j, no entiendo ni j, y acá, voy a colocar, matriz, corchete, sub i, igual a vacío, así se inicializa una matriz, ¿sí? y acá, se llena cada fila, columna, y acá va, campos, corchete, sub j, ya, a ver, repito, este bucle que está acá, va para todas las filas, y este bucle que está acá, va para todas las columnas, acá inicializo cada fila, cada fila a su vez es una matriz, un array, ¿no? y acá lo que hago, ¿no? por ejemplo, cuando i vale cero, sería cero, y acá sería cero, cero, luego cero, uno, cero, 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 y acá buscas, sobre la matriz, cero, ¿por qué? porque estás buscando sobre la matriz, ¿entiendes? ya no sobre la lista, te estoy diciendo que la búsqueda, se hace sobre la matriz, que es más rápido, puedes buscar millones, ya, y acá, baja, 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 acá, ya no es campo, sino que, matriz, ah, obviamente que es i, j, pero i no, profesor, porque acá dice que, claro, no todos cumplen, no todos cumplen, profesor, ¿qué? sí, dame un ratito, acá debe ser c, ¿no? c es, al inicio vale cero o no? c, j, claro, c, j, así es, c y j, perfecto, ¿es esto? sí, ¿es esto? algo más, ¿no? graba, y entonces, hemos cambiado, ahora creas la tabla, creas la matriz, y esta matriz, lo que hace es llenar, o sea, muestra lo que está en la matriz, lo llena, ¿en dónde? profesor, pero no debería ser arriba, no entiendo, este mostrar matriz, profesor, ya, vamos a hacer algo, algo acá, ¿ya? ¿les parece? ya, esto que está acá, está mal, no deberías hacer esto acá, eso deberías hacerlo en la matriz, profesor, todo esto que tú ves acá, esto del éxito, de esta vaina, lo voy a cortar, ¿entendido? lo voy a cortar, y lo voy a sacar, de aquí, ¿se entiende? eso, que tú ves acá, es solamente mostrar la matriz, tú la lógica debes hacerla, ¿dónde? aquí, de nuevo, si hay éxito, hago esto, hago esto, a ver, a ver, de nuevo, crear matriz, tú agarras de lista, lista es la que tiene todos los datos, ¿correcto? agarras n, entonces dices, desde cero hasta n, desde cero, acá no sería cero, sino que, cero, no sería cero, sino que, lista, pues, ¿se entiende? esto sería uno, ¿no? uno, ¿no? ya, entonces digo, lista, sub i, i, y vale uno, está bien, pues, ¿no? es producto, agarro los campos, éxito vale true, y hago mi bucle, ya, y luego, si hay éxito, solo si hay éxito, inicializo la matriz, por eso, y acá el c, tiene razón, acá el c++, lo que estaba, esta variable, la vamos a sacar, estas variables que tú ves, las vamos a cortar, control x, todas estas variables que tú ves acá, vamos a cortarlas, control x, ahí está, ahí, ¿ya? ya está, mostrar matriz, ¿qué va a hacer? mostrar matriz, solo va a tomar el tamaño de la matriz, esto ya no es necesario, los campos, tampoco, profesor, nada más, tomas el tamaño de la matriz, haces un for de 0 a n de la matriz, y lo que haces es llenar, nada más, ¿no? la función de mostrar es solamente llenar la data, ¿ya? lo que, lo que sí vamos a hacer, la parte fea, es la creación de la matriz, profesor, no la entiendo, hay dos cosas, la lista trae todos los registros, lista es todos los registros que viene la base de datos, y matriz, es el filtro, nada más, ¿sí? matriz es la que tiene el filtro, por lo tanto, a ver, crear matriz hay que filtrar, a ver, tomo el tamaño de la lista, creo producto, campo, tiene campo, defino contenido, pero profesor, acá ya contenido, no nos va a servir, creo textos, número de textos, texto, contador, éxito, ya, desde 1, ¿por qué 1? porque 0, de la lista, el 0 es la cabecera, eso lo usé para llenar la tabla, ¿cierto? las cabeceras de la tabla, entonces desde 1, ya, creo los campos, número de campos, éxito, true, y este bucle me indica, el filtro, ya, si hay éxito, inicializo cada, y profesor, ahí es C, gracias, siempre atento, C, y acá hago un for, y acá sería C, y acá J, ¿está claro? y empiezo a llenar la matriz, y esto que está abajo, que es chiquitito, muestra la matriz, ¿entendido? ya está, ahí, puedo haberme equivocado en una línea, habría que ver dónde está la falla, ya, ahí me equivoqué, F2, y me va a decir, no existe tal variable, ya, chévere, le doy clic, contenido is not defined, clic, y contenido, eso ya no va, eso está en mostrar matriz, en mostrar matriz, sí tienes que poner eso, profesor, sí, tiene razón, me borré contenido, contenido, lo puse por acá, además lo borré, no está arriba, debería estar acá definido, a veces exagero borrando todo, justo un alumno me pregunta, profesor, está viendo mis videos, ¿no? ¿por qué usted elimina las referencias? ¿por qué pierde, me dice así todavía, ¿no? inteligente, pierde tiempo, borrando estas referencias, yo prefiero, o sea, en el desarrollo, uno pierde tiempo, a ver, mucha gente quiere hacer, este es el gran problema de la gente, es que su cerebro funciona como programador, tu cerebro debería funcionar como ingeniero de software, donde haces un sistema que la gente va a utilizar, tengo cientos o miles de casos de por qué todo anda mal, por ejemplo, por ejemplo, ustedes tienen una grilla report, ¿estámos? imaginemos que usted trabaja en un report, en una grilla report, y en la grilla report, hay un evento que se llama, ¿sabes? que la grilla report tiene un evento que se llama data row, row bound, data bound, data bound, row DA, row postman, y etc., ya digamos que el evento sea data bound, y muchos programadores, en el evento de data bound, colocan la fila, el item, junto, y dicen, fan, ¿está claro? fan, y colocan el nombre del campo, o sea, le ponen, digamos, yo tengo acá, este es mi grilla, y esta es la columna 0, la 1, la 12, pero la 0 es el código, este es el nombre, este es el fresco, el código, el nombre fresco, le dice fan, código, y cuando lo encuentran, sacan la celda, ¿no? no sé cuánto, ¿se entienden? esto, data bound, es un evento de bucle, y en un bucle estás haciendo fan, cuando yo le pregunto al promotor, ¿por qué no colocas de frente, alte, corchete, y el i, él me dice, me da esta respuesta inteligente, los sistemas están llenos, de llenos de respuestas inteligentes, los sistemas son burros, porque la gente se cree inteligente, una de las inteligencias es esta, el equipo me responde así, el cerebro de todos ustedes, funciona en términos de reusabilidad, no en términos de perform, mi cerebro durante 10 años, funciona como reusabilidad, igual que usted, pero llevo más de 10 años, pensando como perform, o sea, no lo mal entiende, cuando tú haces esto, estás diciendo, busca el código, y de repente lo encuentras, en la columna, este código no, este código no, este código sí, allá, es la columna 2, en la columna 2, saca la celda atrás, ¿por qué lo haces así? le dice, porque en cualquier momento, iniciar con una columna, elimino, y para no estar modificando la formación, doctor, te explico, si yo le coloco acá, 0, y luego le coloco 1, y luego 2, ¿sí? esto entra a producción, cuando entra a producción, esto es una bala, porque de frente va y saca el 0, el 1, el 2, cuando hace un file, o sea, entra esa producción, y en producción, a cada segundo, por cada celda, de cada fila, de la ría, está preguntando, oye, ¿es el código o no? ¿es el nombre o no? ¿por qué lo haces? no sabe, para que cuando me pidan hacer un cambio, después, cuando haga un cambio, solamente busque el nombre, lo cambio, o sea, tú sacrificas la velocidad del usuario, cada vez que usa, cada segundo ese sistema, porque después, cuando lo cambies, o sea, que te ocurre una vez al año, o cada dos años, o nunca ocurre, tú, este, va a ser fácil, ¿para qué el cambio? ah, o sea, tú trabajas, para pasividad, no trabajas pensando, en la velocidad del sistema, sino en tu comunidad, ¿sabes qué? es un imbécil, y me das vergüenza, no debería llamarte, siquiera programador, debería llamarte idiota, ah, pero sabe, este es el único caso, tengo miles de casos, miles, la palabra, es más, abre tu código, y te digo, toditito, esto, que es ser un idiota, abre tu código, puedes abrir tu código, ¿quién quiere abrir su código con papá? ¿quién quiere abrir su código, por favor? Abre tu código, si no tienes miedo, ¿quién no tienes miedo? ¿quién se cree vacancito? Abre tu código, estás con papá doctor, papá ha leído miles de libros, papá experimenta, ¿entiendes lo que es? Siempre te recuerda, por más que te creas bueno, no, ni lo intentes, ni lo intentes, veo que una hormiga con una persona, pum, la termina aplastada, igualito, no ocurre, ni lo intentes, ni lo sueñes, por eso voy a irme a hacer a Google, anda y regresa, la empresa no te va a hacer, es la persona que es de las empresas, en ti, en tu cabeza está el cerebro, úsalo nada más, dale poder, ahora está durmiendo, ¿alguna pregunta? Tengo miles de historias sobre estos temas de, en cuerpo oro, en MBC, que lo hacen por comodidad, cuando dirías cambiar tu término por velocidad, por perforo, no sé si me entienden bien, ¿no es lo que está acá? es comodidad, de desarrollo, no es perforo, ¿este perforo? No, ¿este perforo? No, 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 ninguna es perforo, ni siquiera, ninguna tiene perforo, es reusabilidad, es comodidad, es flexibilidad, que no significa perforo, doctor, niño, dedito, no significa perforo, busca, busca, que puede perforo, si hay, o sea, es chistoso porque, cada uno de estos tienen un capítulo de perforo, con esto no hay perforo, o sea, claro, dentro de la basura, obviamente, cual duele menos, o obvio, eso se llama perforo en el texto, ¿vale? ¿qué es lo que entiendo? No, por eso no entiendo, lee, 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 investiga y prueba, no me creas a mí, yo, si no me crees, investiga, no me creas, solamente para otra idea, entra a una página que se llama jspec.com, le escribo yo David Alton, que es un chivolo que creó Lodash, que puede crear Lodash, que es un programita, una librería de Js, Lodash Js, es una librería, de un chivolo que sabe, sabe un poco, que hizo una página, donde comparaba en bucles, porque ahí es donde se ve la pérfama, en bucles, un bucle de mil, y a diez mil, él hacía con bucles de mil, ¿no? Ya, este tío hacía con bucles de mil, yo con bucles de millón, todos los gurús de la pérfama, cuando hacen sus ejercicios de pérfama, y al final todos terminan trabajando, Lodash, el creador de Lodash, que John David Alton, trabajó ahorita en Microsoft, para la parte de Open Source, junto con Dolly Chey, que es una tía, que es la gurú de Microsoft, de Open Source, junto con Heimann, Christian Heimann, que trabajó en Yacú y Mozilla, un gurú en Europa y en Estados Unidos, en Inglaterra. Eh, ¿por qué? ¿Qué interesa que hablan de Heimann, y de Dolly Chey, profesor? Doctor, usted está hablando de pérfama, y se expone que para tú siquiera saber un poquito, llegar siquiera no, para que diga, le he ilustrado los zapatos al profesor. Ah, ya, siquiera, si alguna vez lustrabo otra del profesor, porque ni siquiera usted se pide que le guste los zapatos, a cualquiera no le pide que me luce zapatos, ¿sí? A cualquiera no se le pide, ¿sí? Pero eso no lo entiende. A ver, el aula, por ejemplo, para que, esta es esa manera de broma, pero no es tema de broma, es tema de entrega, es tema de aprendimiento. Yo tengo un alumno, un poco criollo, él es de Trujillo, estudió en la César de Hicotero de Trujillo, y trabaja acá en, es un alumno mío, se llama Oliver, pero el hombre, o sea, a él lo usamos como, él es como el Dufo, ¿no? El tipo que se presta para todas las bromas. Usted, yo hago así, y Oliver va a realizarla. Usted, agua, y Oliver trae el agua, o sea, es una broma, o sea, lo que, Oliver obviamente, él, a él no le molesta, él lo hace, ¿por qué? Porque sabe cómo soy, y porque sabe, que es preferible llevarle el agua, para aprender a alguien, que ser jefe, y no saber nada, o ser simio, o ser, o tener 10 mil en tu cuenta, 20 mil, 30 mil mensual, sin saber nada, ¿no hay que entender? Él tiene otra idea de conocimiento, me voy hasta el cerro, me voy hasta el infierno, o al cielo, o un día periado, la cuestión es aprender, él prefiere pasar esas pruebas de dolor, para llegar al aprendizaje, en cambio, los demás no, no, acá, no voy a hacer eso, este tan loco, está creído, ya, yo estoy creído, nunca vas a llegar a ese tan medio de la gente, en tu vida, nunca vas a hacer todo lo que tú ves, lo hace la gente, que pasó a la prueba, ¿qué significa pasar a la prueba? Que estuvo ahí en todo momento, ¿sí? Que se fue masacrar, que se dejó enseñar, que se fue a cambiar el chip, porque hay que cambiar el chip, él, este, cualquier persona no se dejaría insultar, no se dejaría patear, ni decir que nada, lo hace bien, hay que tener suficiente valor, para querer aprender, ¿entendido? Debe ser más grande, que tu falso orgullo, pero orgullo no va a existir, ¿de qué orgullo habla? Ese es el campeón, el número uno que has inventado, por eso es usted, entra a mi máquina, hay miles de cosas que las podría vender, si tú eres un pirata, las vendes y te hace pillonario, por eso es usted, ¿por qué no? Porque no me interesa, ¿entiendes o no? A ti te interesa ser rico, pero a mí me interesa hacer buenas cosas, nada más, a mí me interesa totalizar el país, a ti no, cada uno tiene una forma de pensar diferente, ¿sí? Por eso la experiencia es ser, piensa lo que quiera, cada uno tiene su forma de ser, ¿entendiste? Su forma de pensar, lo único que sé, es que todos los problemas que tú tienes, yo no sé respecto, todos, absolutamente todos, y lo que vas a tener también, y lamentablemente no quieres aprender, una pose, ¿cuál es tu pose? ¿a quién ganará nada? Ya, no has ayudado esta, ni esta, ni nada de lo que yo, ¿sí? En el curso, por ejemplo, que ustedes siguieron sus compañeros, ¿se acuerdan del curso? Aprender un montón de cosas, nuevas, entre comillas, ya, pero ese curso no es un curso de pepa, yo les enseñé un curso de pepa exclusivo, pensar, esos cursos fueron, una especie de, buena práctica, pero también pensamos un poco en responsabilidad, los cursos que hay en mi casa, ya no piensen por los favores, yo lo que pienso es en quién, quién está usando este sistema, quién es el vital de mi platejano, los usuarios, yo solo pienso en usuarios, a mí me importa un comino, tu técnica MDDM, ABC, DFG, que tú escragan, ¿sabes? ¿sabes? Póntelo por el casero, esa basura no te ha ayudado a nada, recuerda que va a venir un usuario quejándose que tu página es dentro, va a venir un usuario diciendo que, o va a venir un hacker y va a ser telella, va a robar, y toda la metodología, y toda la falsa formación que tú tienes en tu cabeza, no ayudó de nada, ¿entendido? hay que romper esos falsos paradigmas, ¿sí? Esta gente no va a ayudar a los problemas que tú tienes, punto final, si quieres, hago mi, apuesto mi vida, ¿a qué va a ocurrir eso? Estudies lo que estudies, nada va a ser que hagas, en cambio, lo que yo te estoy enseñando ahorita, y lo que te voy a seguir enseñando, son técnicas para que resuelvas el problema que tienes, todos los días, transactividad, los archivos, bajada, ancho de banda, reporte, velocidad, ¿sí? Eso es lo que se enseña en todos los días, ¿ya? Pero no es suficiente lo que se enseña, en diferentes lugares hay que aprenderlo, sí, ojo, este curso no te va a dar el poder, pues es un, es una, es un inicio para el poder, ¿ya? Es un inicio nada más, profesor, ¿qué va a ser? O sea, yo, contenido, ya lo puse, y si lo ejecuto, debería funcionar o no, ¿eso es todo, profesor? Sí, profesor, pero, o sea, se ha rayado para hacer algo que ya existía, control R, y F12, alguna otra variable C, seguro que la variable C, mira, la vuelve, número de campos, para, y ya no es número de campos, ahora esta variable es de la matriz, ¿cómo es eso, profesor? Acá se suminista, y pregunta si N es mayor a qué, a cero, porque si la matriz no tiene nada, por la pura vas a concatenar o no, ¿sí o no? ¿sí o no? Sí, entonces este for, lo pones aquí, ¿sí? Y acá, derecha, está bien, ya, acá hay una variable que está fallando, que es campos, ¿correcto? Entonces, el número de campos, tú agarras la matriz, el primer registro de la matriz, y si al primer registro de la matriz, que es un vector, le haces un len, te saca el número de campos, ¿entendido? Este mostrar matriz, solo trabaja con matriz, 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 ¿entendido o no? Este solo pinta, su función es pintar nada más, el otro se rayó ya, creando y filtrando, porque se supone que no, creo todo, profesor, salió error, F12, console, y C is not defined, ¿sí? Profesor, no es C, acá es J, no es un detallito, A J y el otro es C, un es J, no, un es C, C es profesor, no, es I profesor, I, es I, 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 y acá está el I, y acá está el J, así es, este es mostrar nada, ahí está, 1, F12, y bueno, ahí sí ya es otro tema, profesor, ¿por qué no salió? Porque hay una rutina que se llama filtrar, que está acá, configurar filtros, que hay que cambiar, para configurar filtros hay que hacer estas dos cosas, ¿entendido o no? Es copio, a la hora de configurar filtros, estamos llamando una rutina que no existe, antes llamaba filtrar productos, ahora tengo que llamar a crear matriz y mostrar matriz, ¿ya? Eso es filtrar, listo, eso es todo profesor, eso es todo, observa, 1, no sale profesor, control R, 1, F12, alguna variable, C is not defined, ¿el C de dónde? Por eso debe estar declarado fuera, es más, si esa variable no era matriz, profesor, sí, tiene razón, último cambio, después esto no debe haber errores, este C, no está en ninguna parte, eso C es la matriz, profesor, así es, es el len de la matriz, matriz.len, esa es la cantidad de registros que encontró, la cantidad de registros es la matriz, pues, la matriz, lista, tiene todos los registros que traje de la base de datos, y matriz, solo tiene el filtro, al inicio, lista y matriz son iguales, 1, ahí está, 10, 100, ahí está, profesor, pero, pero, yo sé cuál es el pero, acá te pego la M y la A, el pero es, que sale, a ver, profesor, no entiendo, F12, ni cuenta te diste, si, console, ya, voy a fijar un punto de interrupción, así se hace, source, y, voy a poner un punto de interrupción acá, y voy a escribir el 1, y se va a caer, ya, y acá dice, acá, es importante ahora, como todo lo hago por Javascript, tienes que saber y peccionar Javascript, y acá, como la variable matriz es global, donde dice, this window, this, o global, da igual, ahí está, global, busca la variable matriz, está del A a la Z, de mayúscula a minúscula, hacia abajo, debe decir matriz, abajo, ahí está, primero del A a la Z en mayúscula, y luego del A a la Z en minúscula, busca la variable matriz, ahí está, profesor, más abajo, ahí está, matriz, y que notas, hace esto, cuando te falle y ya le escribas esto, todas son, ¿qué cosa? Cuando yo te enseñe la ordenación, voy a decir, profesor, no ordena, no ordena porque, no está, ya ve, no tiene tipo de datos, o sea, no hay una variable entera, string, acá todo, como le he hecho split, al hacer split, todo el campo, es string, es un array de string, campo, por lo tanto, todos los elementos de la matriz, son ahorita, ¿qué? String, ¿cómo hago para que sea numérico, o waterpassing? Bueno, profesor, y las fechas también, solo hay números y cadenas en javascript, en el fondo, ¿no? Number, y string, ya, observa, ¿cómo vas a hacer que sea? Ya, en eso estoy, vamos a cambiar una vez el javascript, para finalizar este pequeño ejemplo, y enseñarles la ordenación, al toque nomás, lo único que hago es, aquí, en el llenado de la matriz, ¿qué es esto? Campos es string, ¿por qué, profesor, es string? Porque acá arriba, yo le hago split, y al hacer split, el split vuelve un array de string, entonces, para que esto, que es array de string, al hacer un array de string, cada uno es un string, por lo tanto, todos los elementos son string, fácil, pues acá solamente hago un if, y digo, is na n, si no es un número, Campos, si no es un número, se supone que es un string, si no es un número, es un string, o sea, como estaba ahí, profesor, caso contrario, se supone que es un número, y si es un número, lo multiplicas por uno, y ya está, ¿ese es todo, profesor? Ese es todo, profesor, ¿y los decimales, los enteros? No, no, o sea, en JavaScript existe number, el number puede ser un entero, un decimal, depende si tiene o no el punto, a ver, observa, uno, diez, cien, yo lo veo igualito, profesor, pero acá no está filtrando cien, tiene razón, acá yo veo, dos, veinte, por ejemplo, ya el segundo no funciona, ¿no? F12, a ver, borro, primero verifiquemos que la matriz esté, este, ¿no? que tenía el número global, ¿no? Y dentro de global, ¿por qué no debes colocar global? Porque ya todo es global, si le aumentas cosas, ya muchas cosas para JavaScript, por eso declara lo local, nomás, ya este, matriz, ¿no? Y ahí está, matriz, de hecho que ya se corrigió el bug, y ahora números están en azulito, solo uno es cadena, ¿cierto? Ya, ya, pero eso no es el error, ahorita hay un error, que escribo dos, y me sale, escribo veinte, y de ahí salen, son los que tienen veinte, ¿no? Bien, pero eso, ¿por qué no sale? Porque está mal, pues, hay que ver el filtro, hay que ver el filtro, a la hora de crear la matriz, ahí, cojo todos los textos, C vale cero, a ver, acá, hago split, éxito true, y aquí debe estar alguna falla, acá debe haber alguna falla, el campus, o algo debe estar fallando, campus, campus, profesor, textos, ¿qué está fallando? Aquí hay una falla, texto value to lowercase, contra campus j to lowercase, j de cero al número de textos, si no hay éxito, si hay éxito, matriz, vacío y lleno, profesor, ¿qué es lo que quiere? Ya, lo que pasa es que no está entrando, cuando coloco 20, no lo está haciendo bien, a ver, de nuevo, dale, dale, voy a hacer un punto de interrupción mejor, ¿eh? El filtro está fallando, control R, F12, y le voy a colocar, un punto de interrupción, a la hora de, crear la matriz, ¿ya? acá, va a poner, 1, ¿ya? le voy a ejecutar, ejecutar, ah, bueno, pero voy a tener que ejecutar, n veces, tantas veces, ¿no? hay a 1, mejor quítale, y ejecútale, y ahora ponle, ahora sí, 10, ya está, ahora sí, 10, el primero tenía 10, no, ¿no? por lo tanto éxito, ¿vale cuánto? ahorita vale falso, así es, está bien, pues, si es falso, ¿no debería entrar o no? y no entró, y si no entró, profesor, ¿por qué no? ya, ya me olía, mira, ya, esa se llama la técnica del olor, profesor, ¿por qué no? es falso, ah, fácil, porque a cada rato, si llamas a esto, la matriz ha quedado con los valores anteriores, entonces, no estás, 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 chancando, y se va a ver un cruce, ¿no? las últimas se van a quedar, ah, ya, o sea, que cada vez que creas la matriz, ¿qué vas a hacer, profesor? debes hacer esto, matriz, inicializarla en qué? en vacío, no, no, en vacío, vacío, cada vez que creas la matriz, ¿no? debe estar limpia para llenarla con lo que está en la lista, ahora sí, un caramelo a todos y no funciona, control R, control R, 1, ahí está, 10, ahí está, 100, ahí está, ¿no? borro, 2, 20, ahí está, escribo 2 y que tenga la letra A, ahí está, ¿no? y la N, ahí está, y cuyo proveedor tenga el 1, y cuyo, y cuya categoría sea 1, limpio filtros y no funciona, ¿por qué? porque, porque no hemos cambiado esa rutina, limpiar filtros, limpiar filtros, ¿dónde está? baja, 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 acá está, y lo que hace es acá llamar a filtrar, y eso ya no existe, hay que llamar a crear matriz, ¿y qué? y mostrar, ¿no? esas dos debería estar en una rutina, sort, sí, claro, debería poder una rutina, que vamos a ponerle acá, function, crear y mostrar, vamos a llamarle filtrar productos, ¿te acuerdas que antes decía filtrar productos? y a filtrar productos, ¿qué va a ser? crear y mostrar, ¿sí? o filtrar nomás, filtrar va a crear y mostrar, ¿se entendió? entonces acá, ¿quién llamamos? después el for, ¿a quién llamamos? a filtrar, y lo que está arriba, lo que está arriba, al inicio, estas dos, ¿qué cosa es? estas dos, estas dos, filtrar, algo más donde diría crear, y mostrar, nada más, ¿no? acá, ¿no? ahí también, ni bien presiona una tecla, ¿vamos a llamar a qué? a filtrar, ¿no? eso es todo, y con eso ya tenemos listo, para enseñarles a ordenar, a paginar, y a un montón de cosas, ¿no? a ver, uno, ahí está, diez, ahí está, limpia filtros, ahí está, la M, la A, ahí está, gorro, ahí está, M, A, y que tengan el 2, ahí está, limpiar, ahí está, ¿ya? y ese es filtro con matrices, ¿entendido? listo, ¿alguna pregunta sobre las matrices? F, diez,